La presentación que hicimos ya en gestión privada es la liquidación por los meses de marzo, abril y mayo, que se estaría abonando ya en los próximos días. Lo que sí nos pidieron, una nueva documentación, que eso no estaba pactado, era con respecto a la toma de posesión mes por mes. Eso ya se dejó para que firmen ya cada uno de los docentes. Entonces, mañana me tienen que entregar eso a primera hora y yo elevar eso en forma inmediata hacia gestión privada para que puedan percibir sus saberes. Ya tenemos hablado, ellos van a ir cargando ya a partir de mañana y seguro que ya en las próximas horas ya estarían percibiendo tres meses el subsidio por los tres meses de marzo, abril y mayo. Y como se pagó el mes de julio, luego tengo que hacer la presentación de los meses siguientes, es decir, marzo, abril, mayo, junio, nos faltaría junio y septiembre, porque junio se cobró, perdón, junio, agosto y septiembre, que estaríamos nosotros presentando ya la semana siguiente para que luego puedan percibir sus saberes. ¿Cuántos docentes se vieron en esta situación? 65 docentes que están atravesando esta situación. De acuerdo a lo que me habían manifestado era que estaban de paro justamente porque no podían percibir sus saberes. Los directivos todavía no me confirmaron si es que iban a continuar con la medida o si es que levantan la medida de esfuerzo.